Una vez, Michael Santos, uruguayo, 27 años, jugaba en River de Uruguay. Fue compañero, o sea, lo dirigió. Lo dirigió casi que Medina, pero compartió un plantel en River. Exactamente. Viene del fútbol danés. Exactamente, Dinamarca es el último. Y ha obtenido pasos también por Málaga y por Leganés. En la Serie Española. Dicen que es un refuerzo de jerarquía. Quizás el hincha cordobés no lo conoce tanto por nombre, pero... El gesto técnico de lo que hace eso está bueno. Interesante. Se puede mover por todo el frente de ataque. Sí. Le gusta pisar el área, pero también... Apa, ahí atento. Lo hemos visto aparecer por afuera y por adentro. Ahí va. Y el futbolista uruguayo siempre ofrece un plus dentro de lo que son los jugadores que... Es interesante tener en cuenta. ¿Ha pasado algún uruguayo por talleres? No podemos mencionarlo. Algunos porque tienen relación con el álbum de la Pepona, pero... Ha habido algunos futbolistas uruguayos jugando en la T. Pero mirá, ahí atento ante una posibilidad de una pelota que pueda quedar. Más allá del ayuda del arquero, porque bueno, está el rebote, pero hay defensores también y él estuvo atento. Bueno, se llama Michael Santos. Es refuerzo del Club Atlético Talleres. Y ya estaría llegando para incorporarse ahora, ¿no? Sí, sí, para hacer la revisión médica y sumarse. También dicen que está en un 98% hecho lo de Franco Trojansky, pero en esta cuestión de pases, hasta que no esté la revisión hecha y el contrato firmado, uno no puede asegurar nada. Es un hombre, Trojansky, que hace rato Talleres busca, ¿no? Y había varios clubes buscando. Sí, sí, sí. El esfuerzo de Talleres por Michael Santos es importante, el 50% de su pase, un esfuerzo importante, y habrá que ver qué pasa con Trojansky. Talleres, tenés la fecha del debut, no quiero comprometerte. El sábado, 17 días. Perfecto. Antepatronato. Antepatronato. Señores y señores, y seguramente Enzo Díaz será uno de los que están ansiosos, está justamente por el comienzo de la Copa de la Liga. Enzo, gracias por atendernos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. Todo muy bien, ahí está, se te ve perfectamente. Yo lo escuchaba un poquito bajo, pero capaz que el aire esté saliendo bien. Ya puedo saludar al resto de los compañeros. Mati, creo que está Gutiérrez y Estela, los dos. Ah, Gustavo, por ahora. Por ahora, Gustavo Gutiérrez. Permiso, Enzo, lo voy a saludar a Gustavo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Qué alegría escucharte y verte otra vez. Hola, Fabi. Hola, ¿cómo andas? Abrazo grande, Rodrigo también y un saludo especial a Enzo, obviamente. Bueno, ahí está. Bueno, arranca el campeonato y, bueno, arranquemos preguntándole justamente acerca de las expectativas. Recién mostrábamos, Enzo, las imágenes de tu nuevo compañero, que es Michael Santos, y que me parece, bueno, es toda una apuesta como un jugador que trae jerarquía al equipo. Ahora que después de mostrarlo, pero me parece que son motivantes todas esas cosas, ¿no? Cuando vos sabés que llega un jugador importante, sobre todo en un puesto que no es el tuyo, entonces, para que no compita. ¿Cómo asumí eso, Enzo, la llegada de Michael Santos? No, la verdad que yo creo que por algo está en la competición que estamos todos nosotros. Va a venir y participar y aportar su granito de arena donde le toque. Y yo creo que, bueno, ojalá se adapte rápido, que nosotros vamos a hacer todo para unirlo al grupo lo más antes posible para que ya pueda estar en competencia y a disposición del técnico cuando lo decida. Muy bien. Gustavo, dale vos entonces en este tramo como para que le quieras consultar lo que desees a Enzo. Bueno, Enzo, ¿cómo se hace para repetir lo excelente que rindieron en el campeonato pasado? Porque fueron no solo competitivos, sino también protagonistas, ¿no? ¿Cómo se hace para, bueno, meterse en un torneo que será diferente, pero, digamos, para seguir posicionado mentalmente y después como equipo, ¿no? Me parece que el equipo tiene una personalidad que no ha abandonado en ninguno de los partidos. Sí, sí, yo creo que, bueno, que la base principal es seguir trabajando como lo veníamos haciendo, ser conscientes del grupo y de los partidos que tenemos. También tenemos el beneficio de que quedaron muchos compañeros y tenemos casi el mismo equipo. Más allá de que se haya ido uno, Cochetino, también tenemos compañeros que lo puedan reemplazar de la misma manera o mejor aún. Estamos todos preparados para hacerlo, para cuando le toque, bueno, eso es importante y habla bien del grupo. Yo creo que todos tenemos la misma ilusión, estamos todos por el mismo camino, hay que seguir trabajando de la misma manera, obvio. Este es un torneo nuevo donde todos lo van a querer ganar, pero bueno, vamos paso a paso y confiados en el trabajo y en el grupo que tenemos. Enzo, buenas noches. Te hago dos preguntas que de alguna forma están relacionadas. ¿En qué momento de tu carrera crees que te encuentras en Talleres? Has tenido una marca de evolución y has tenido momentos muy buenos, también has tenido algunas lesiones. Y te pregunto también esto de los momentos del futbolista, teniendo en cuenta lo que pasó lamentablemente el fin de semana con el Morro García. ¿Qué parte del futbolista, aquellos que siguen el fútbol, y hago esta pregunta en general para el ambiente del fútbol, para la audiencia, ¿qué parte del futbolista y de momentos tristes no conoce quizás el que ve fútbol? Porque viste que está esto de que el futbolista las tiene a todas, el tema del sueldo, el tema de cómo viven, pero hay una parte que evidentemente al público general se le escapa de lo que es la vida de un futbolista, ¿no? Sí, yo creo que por ahí más del 50% de las personas piensan que el futbolista por ahí es la persona que ya tiene la vida hecha, o la persona que no tiene problema, o la persona que tiene todo solucionado. Y yo creo que por ahí tienen que entender o conocer internamente la vida del jugador. Hay personas que tienen muchos problemas, más allá de que jueguen al fútbol, psicológicamente necesitan un apoyo y abrir y solucionar los problemas que tienen, y por ahí no requerimos de eso en el ambiente del fútbol. Por ahí no tenemos psicólogos o gente especializada en eso, en todos los clubes, y eso está bueno que por ahí con esto, lamentablemente con esto que pasó, presten un poco atención o se enfoquen en ese punto, porque la verdad que es importante para todo. Como te dije, por ahí creen que la vida del futbolista es algo que ya está, que es fácil, pero no. Pasan muchas cosas, por ejemplo, gente que no ve la familia hace mucho tiempo, gente que tiene un hijo y no lo ve hace mucho tiempo, gente que pierde un familiar y no puede ir a despedirlo, gente que es de otro país y está acá en Argentina y no viaja a ver sus familiares por más de un año. Eso por ahí son cosas que las personas no ven, las personas no tienen en cuenta. Pero bueno, yo creo que con esto, lamentablemente, tuvo que suceder esto para que abran un poco la cabeza y piensen un poco en la vida interna del futbolista, que es la cabeza, porque yo creo que lo principal de un jugador está bien psicológicamente para después rendir dentro de la cancha. Yo creo que lo más importante es estar bien psicológicamente y desde ahí es el punto que tiene que arrancar. Como te digo, es muy difícil la vida del jugador, ya que son personas que son todo el tiempo mirables, son todo el tiempo criticadas según tu rendimiento, según tu acción. Si no ganas nada o si perdés, sos criticado constantemente y bueno, eso por ahí lo afecta de una manera a uno, una manera a otro y ahí tienen que aparecer los profesionales que tendríamos que tener todos los clubes para brindar el apoyo y el descargo. Está bien. Talleres, por ejemplo, es un club que en ese aspecto contiene al futbolista? Sí, sí, nosotros por ahí el año pasado teníamos psicólogo, ahora no lo tenemos, pero bueno, es un tema que ya se habló y tuvimos la oportunidad del año pasado tenerlo y bueno, lo aprovechamos al máximo. Yo creo que ahora se va a solucionar ese tema y bueno, vamos a tener para todos los compañeros y todo el que necesite. Está muy bien. Gustavo? Antes de que llegaras al taller de censo, ¿tuviste en los diferentes clubes un departamento psicológico o cuando llegaste al taller te enteraste de esa novedad, llamarle de alguna manera? En los otros clubes donde tuviste, ¿había también un gabinete psicológico, un apoyo? No, 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 por ahí yo soy de ir a psicólogo aparte porque por ahí me gusta sacar lo que guardo o lo que me pasa y en ese caso yo siempre usé el psicólogo personal. Ahora con la pandemia no estaba yendo, pero bueno, siempre lo mantuve y siempre lo tuve al tanto y al lado mío. Está muy bien, es una decisión propia, Gustavo, ¿no? Interesante eso también. Muy bien, no, muy bien, muy bien. Porque como bien decías Enzo, el fútbol también es un hecho mental. O sea, porque vos, es no solo el entrenamiento, lo acabas de definir muy bien. Son las relaciones pre y post entrenamiento, qué sé yo. Te toca un día en el banco y ese domingo sabés que no vas a entrar o si entras es, digamos, una posibilidad. O sea, todas esas frustraciones o pequeñas frustraciones o pequeños encuentros, tenés que tener ese apoyo para que tu mente también sea más fuerte juntamente ahí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Por eso te decía que por ahí no es solo dentro de la cancha, sino el jugador tiene miles de problemas que por ahí lo está guardando, lo está guardando y con algo que te pase dentro del campo de juego que no te pongan un fin de semana termina explotando y la verdad que psicológicamente es algo fundamental para el jugador estar bien. Perdón que sume algo cortito como para cerrar el tema. La lesión, y es algo que te ha pasado, Enzo, también es un factor determinante, sobre todo cuando un futbolista está lejos de su casa y digamos que lo único que lo mantiene motivado es, en definitiva, estar en el fútbol. Y me parece que la lesión, y en algunos casos como te ha tocado a vos pasar más de un mes, también es todo un tema para acompañarlo desde ese punto de vista donde uno se pasa todo el tiempo más en la camilla de la kinesiología que en la cancha, ¿no? Sí, sí, tal cual. Esos son factores determinantes para que uno se bajonee o para que uno se sienta solo, porque yo creo que el futbolista tiene la cabeza de entrenar todos los días y jugar el fin de semana. Está todo el día con los compañeros y no poder concentrar un fin de semana, eso por ahí te lleva a pensar en muchas cosas y a tomar decisiones que por ahí no son correctas, pero como te digo, por ahí yo en ese sentido, cuando tuve las lesiones, era la primera vez que me lesionaba, nunca me había lesionado nada, y la verdad que bueno, como te digo, el psicólogo por ahí por llamada, o mi familia, siempre estuvieron, y mis amigos también, también como los compañeros del club que siempre me apoyaron, y bueno, pude tener una recuperación muy tranquila y muy consciente de lo que es, que son cosas del fútbol. Bueno, el debut es el sábado ante Patronato en el Kempes. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan? Sí, la verdad que bueno, con gana como todo, ya que hubo mucho tiempo, la pelota estaba parada, tuvimos una buena actuación en el torneo pasado, nos estamos preparando de la misma forma, como te digo, tenemos un plantel que más o menos se mantuvo la estructura y eso nos beneficia, y la verdad que bueno, estamos trabajando y adelantamos muchas cosas desde ese lado, y bueno, mucha expectativa para afrontar el partido del fin de semana, que va a ser importante comenzar ganando este torneo que es muy competitivo y no puede regalar nada. Está muy bien. Gustavo, ¿te queda alguna consulta más? La verdad que ha sido muy interesante. Hay un IVA, al menos uno ve en buen senso, con el correr de los partidos, tiene que ver con la confianza obviamente, y con lo que el técnico te da, que es la posibilidad de jugar el titular, una faceta ofensiva, no digo desconocida en voz, pero que se va repitiendo, pero no porque se repite y deja de tener su sorpresa, sino que sos un tipo que no solo va, sino que también resuelve, se mete al área rival, al margen de lo que tenés que hacer básicamente, que es defender, ¿no? Sí, por ahí yo lo dije en otras oportunidades, este cuerpo técnico, cada vez que atacamos, me da la libertad tanto a mí como al otro lateral, también acompañar el juego, ser libre en la hora de atacar, ser consciente en la hora de defender, y eso es algo que lo vamos incorporando partido tras partido, lo vamos inculcando a medida que pasen los minutos y uno se va afianzando en la zona esa que es de ataque, y la verdad que estoy muy contento por eso, porque la verdad, en lo personal a mí me gusta atacar, soy consciente de que también como atacar hay que volver rápido para defender, y bueno, eso me gusta y algo que no me modifica es volver y lo trato de aprovechar. El objetivo de mínima, teniendo en cuenta el rendimiento y teniendo también como antecedente que ustedes dejaron la vara muy alta, estuvieron a muy poco de meterse en una final, me parece que de alguna forma, tanto el hincha como ustedes mismos, tienen ese objetivo de mínima, que es meterse entre los cuatro para ir por los cruces, ¿no? Sí, sí, como vos dijiste, mantuvimos un nivel muy importante el torneo pasado, tuvimos a nada de conseguir el objetivo, yo creo que por ahí perdimos unos puntos que no eran, que eran muy importantes como el partido contra Atlético acá, o el de gimnasia allá, que por ahí no tuvimos una buena actuación, la verdad que ahí nos sacaron diferencia, pero después estuvimos orgullosos y estamos orgullosos del torneo que hicimos, yo creo que la final, yo creo que este torneo, y estaba convencido que lo ganábamos, por el hambre de ganar y la ambición que tenía todo el grupo, yo creo que si jugábamos una final la ganábamos, pero bueno, ese es otro partido aparte porque hay que jugarla, pero bueno, en lo personal y en lo grupal, la cabeza estaba metida en el torneo ese y estuvimos muy cerca, este vamos a tratar de hacer un poco mejor el trabajo que lo hicimos, más allá de que lo hicimos bien, seguir trabajando de la misma forma y tratar de clasificar y ganar este torneo. Enzo, ha sido muy amable, te deseamos lo mejor para vos en el debut, para vos en lo personal y para todo el equipo en general, un abrazo muy grande, buen partido frente a Patronato el sábado. Dale, un saludo para ustedes y gracias por llamar. No, por favor, al contrario, gracias por tu atención y tu amabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!